Cuentan que en Oaxaca se toma el mezcal con café Dicen que la hierba le cura la mala fe A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler A mí me gusta el mole, que soledad me va a moler Mi querida soledad, me va a guisar un molito Por el cielo de Montenegro, de noche sueño contigo Mi querida soledad, me va a guisar un molito Por el cielo de Montenegro, de noche sueño contigo Se muele con cacabate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese cacabate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele también el pan Se muele la almendra seca, se muele el chile y también la sal Se muele ese chocolate, se muele también el pan Se muele el pan Se muele el pimiento clave, se muele la molendera Se muele la molendera, se muele la molendera, se muele la molendera Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate Cuentan que en Oaxaca, con agua es el chocolate Dicen que en la fiesta, Torito se ha de quemar Dicen que en la fiesta, Torito se ha de quemar Para el que haga su manda, por la pasión de Soledad Para el que haga su manda, por la pasión de Soledad Mi querida Soledad, me va a guisar un bolito Por el cielo de Montenegro, de noche sueño contigo Mi querida Soledad, me va a guisar un bolito Por el cielo de Montenegro, de noche sueño contigo Mi querida Soledad, me va a guisar un bolito Por el cielo de Montenegro, de noche sueño contigo Mi querida Soledad, me va a guisar un bolito Por el cielo de Montemar, de noche sueño contigo